Hola, 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 esto es el podcast de la emoción, esto es el testarazo y hoy tenemos un programa cargado de contenido, vais a alucinar con lo que pasa este programa, pero empezaremos hablando de La Porta, que vuelve a las andadas. Gijantes, Gijantes. La publicidad. ¿Se lo está apagando o qué? No, pero es que es pegadiza la canción y tal, la pongo muchos días en mi inicio de Twitch, el himno. Pero y a ver, ¿por qué está hilado Gijantes y La Porta en esta ocasión? No, hombre, pues porque la referencia de la información barcelorista me ha venido a la cabeza para hablar del último tejemaneje de La Porta. Bueno, y entonces, ¿de qué va la historia? David la sabe mejor. El tejemaneje, supuesto tejemaneje es que... Tejemaneje es, claro, otra cosa es que sea legal o no. Sabéis que en su día había que avalar para ser directivo del Barcelona, La Porta sabemos que no es millonario, va más tieso que la Mojama, o eso se comenta, entonces necesitaba de avalistas. ¿Qué pasa? Que entonces abren una cuenta bancaria a nombre de todos los directivos que tienen que avalar un porcentaje del presupuesto del club, y la sorpresa es cuando hay una serie de ingresos en esa cuenta bancaria de unas empresas que son proveedoras del Barcelona, y que a los pocos meses de realizar esos ingresos, esa empresa en cuestión cierra dos amistosos del Barcelona en Estados Unidos. Con lo cual, no está claro si es una ilegalidad, pero está clarísimo que es una amoralidad. De momento el Barcelona no ha dicho nada al respecto, pero vamos, es una más, y yo lo he comentado esta mañana en la radio. Tengo la sensación de que no pasará nada, porque de un tiempo hacia acá en Barcelona pasan muy pocas cosas. Oye, cinco meses con nosotros todavía no entiende que la introducción es rapidita, pim, pam, pum. Venga, esto es el testarazo, chao. Bueno, venga, David, a ver. Te ha quedado un híbrido el chao ese de despedida y de introducción. Sí, sí, lo he hecho mal. Es que a veces hacemos las cosas mal. Hoy no va a ser el problema que lo hagamos mal, porque también hablaremos del VAR, también hablaremos de lo que cuesta ir a ver al Real Madrid a la final de la Champions. Según quién seas. Bueno, te digo. Tú tienes entradas, entiendo, ¿no? ¿Tienes entradas? Está, 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 está prácticamente... Nunca he entendido lo de está prácticamente, la entrada o se tiene o no se tiene. No, porque hay alguna que la compra el mismo día en la reventa. No, no, por favor. Bueno, yo en Milán... ¿Es legal comprar en la reventa, por cierto? Bueno, te iba a decir, te iba a decir, si lo hiciera a la porta, pues en ese mar de amoralidad que hace frontera. O sea, ¿veis las fotos estas? Cuando te enseñan de repente en Twitter sale, esta es la imagen del mundo donde se junta el océano Atlántico y tal, y se diferencian ahí como dos mares, pero ¿qué es lo mismo? Pues en el Barça hay una que es un mar que es amoralidad, otro que es ilegalidad ya, que a veces cruzan el uno al otro y tal. ¿Pero tienes entradas o no? Tengo, 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 tengo. ¿Tienes todas ya? ¿Paga Nene? Hombre, claro. ¿Empezamos con eso entonces? ¿Cuatro cifras? Venga, vamos a irnos primero, porque hemos subido un poco lo de la puerta, David. No, no, si tú eres de los que le da palos. Vamos a ir primero con lo que cuesta ir a ver una final. ¿Y tú tienes las entradas ya o no? Sí, 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 sí. ¿Todas? ¿Has hecho un Excel de lo que es el Baradista? Pues debería haberme hecho un Excel y tal de toda la gente que ha hablado, de toda la gente que está todavía en stand-by. Lo que pasa es que hay gente que me sigue pidiendo ayuda, que no ha tenido… Yo ya lo dije con un colega amigo. ¿Cómo que te piden ayuda? No, no. A ver si yo tengo más entradas. No, no, no. A ver si yo conozco gente. O sea, para uno… Bueno, para un par de ellos. Eso es un cristo, ¿eh? A mí cada vez que me piden ayuda para algo es como, tío, lo he sacado yo, ya está. Menos mal que el viernes ya se acaba esto. ¿Por qué? Bueno, porque yo me desentiendo. O sea, yo mañana cierro las tres que me quedan, cierro las dos cosillas… Y no contestas ni un privado más. …que he prometido. No, pero si son colegas míos. Pero es que, o sea, hay un colega nuestro, que ya lo he contado varias veces, el de Blas, que, o sea, me ha pedido números de colegas míos también, que los conoce él. Está llamándonos, se va rotando. Al final ya le hemos podido conseguir una, pero es que yo ya lo he puesto en Twitter y se lo he dicho. De Blas, coño, que no soy el de atención al socio yo. O sea, me está diciendo, ¿pero qué número tienen estos? Le digo, joder, no sé. Ahora le pregunto, no, no, pásame el móvil del cabal Juan, el excafre Juan, que yo le llamo tal para ver qué número tiene. Y yo le decía, ¿pero qué más te da el número que tenga este? No, para saber si va a haber de 160… Bueno, un cristazo que tenía ahí el de Blas entre manos. Y bueno, ¿cuánto cuesta esto? A ver, esto es un consejo. El pico sale por cuánto. Mira, las entradas normales, o sea, las que tienen que pagar los madridistas a los que le ha tocado son 187 la más barata, aunque haya alguna información de 70 euros, no sé qué será eso. Bueno, creo que hay algunas dificilidades reducidas. No, esas eran unas entradas friendly, que había muy poquitas, que eran 60 libras, serían esas de 70 euros, pero esas ni llegan. Ni llegan. Ni llegan casi. Categoría 3, 187. Categoría 2, 503. Categoría 1, 713. ¿Cuáles tenéis vosotros? Tú podrías tener categoría 1 a precio de categoría 4. No de categoría… Al revés, categoría 3 a precio de categoría 1. Es más o menos una media ponderada, puede ir hacia eso, pagar… estamos pagando… pues el jamón que le dan a los guiris, lo estamos pagando al precio del jamón bueno, por decirlo así de alguna manera. ¿Eso es Bidzoom o en mano? Pues uno directamente va a ser ese amigo, ese amigo directo y tal. Ese va a ser transferencia bancaria a lo antiguo. En concepto pondrás algo… ¿Te ha avisado tu abogado sobre si puedes hacer estos comentarios? Deja al abogado, que el abogado de Iñaki tiene un curro que solo le falta que pelea por las transferencias. No creo… El señor está coqueteando con la drena y ahora va a estar el abogado pendiente de la sentada. No creo que le haga gracia que esté explicando procesos de estos que pueden… pero claro, yo no soy socio, o sea, sí que es cierto que aquí hay un tema que todas las entradas que he conseguido son para gente de mi confianza o amigos míos madridistas que van en el estadio y que ni por asomo… Ejemplares. No diría ejemplares, algunos se suben a farolas y tal, pero que sé que no las vamos ni a vender, ni a revender, ni a hacer un segundo negocio. O sea, algunos son socios que de Blas es socio, no lo ha tocado. O sea, que mucha gente que acaba yendo a este mercado de reventa son propios socios que no les ha tocado la entrada. O sea, que bueno, yo creo que es una manera en la cual… Iñaki, ¿el precio? Sí, la media de las entradas más o menos, pues eso. Es que tampoco quiero decirlo mucho porque todavía tengo procesos abiertos. Ah, bueno, pero… No, está cerrado, está cerrado todo prácticamente. Pues la media ponderada… estamos pagando precio categoría 1. Vale, perfecto. Los vuelos, tú fuiste bastante previsor… Pero no tanto. Al final yo lo voy a… Se dice que ahora están en 800 euros. Vuelas de Madrid… Yo es que tengo amigos… Sí, se van a Valencia, a Galicia… No, a Barcelona… Muchos cogen a Barcelona… Yo he preferido evitar, por si acaso, Barcelona. Está, está… Las conexiones en Europa son mejores en Barcelona que en Madrid. Madrid es mucho mejor para cruzar el charco… ¿Por qué has de evitar? ¿Para que no te tienen nada? No, no, no. No, o sea, yo lo que hago es Madrid, Dublín, Dublín e Inglaterra. Tenemos dos vuelos, ya lo he explicado, creo, a Londres. Uno a las 9 de la mañana y otro a las 12 y pico. Si llegamos al de las 9, cojo eso y hago tweets sin problema en Londres. Ya ves que no lo hago solo cuando tengo que venir aquí. Y luego hotel… Espera, espera, ¿el avión de cuánto hablamos? El avión estamos hablando de 400 euros. Y habiendo hecho el lío, ¿eh? Y habiendo hecho el lío. ¿Con cuánto tiempo le hiciste el lío? El día después del Bayern de Múnich. Ah, pero no habías sido previsor tú. Lo había pensado, pero estas cosas que vas pensando… Ciro López… Eso es que le sobra. Ciro López… Otro año que no hay PlayStation 5, ya lo digo. Ciro López, que se lo pilló también en semifinales, y le salió muy bien de precio haciendo esto. A, B, barato a Barcelona. Y ahí, el mismo día, avión a Londres… Y ya está, Ciro, pasos trotes, ¿eh? De viaje en el día y tal. Qué crack, qué crack. Para ahorrarse cuatro duros. O sea, tenemos 400 del avión. Noche en Londres. Tenemos más o menos… 700. 700 de entrada, noche en Londres. Muy barato. Hostal, albergue… No, no, no. Muy barato porque… Esto sí. En el grupo de la banda, que nos reunimos para estas finales, tenemos un colega que trabaja en Irlanda en una empresa de hoteles. No voy a decir ahora cuáles tampoco. Es una de las grandes cadenas del mundo. Y este os cogió dos o así, dos hoteles. Este coge varios porque alguna vez nos han cancelado. Y luego, de hecho, tenemos uno… Solemos ir mejorando a veces porque puede coger otro. Estamos ahora… Tenemos uno ya asegurado, muy barato, ¿eh? No sé si… Creo que por debajo de 200 cada uno o algo así. Fue muy barato tú. Tres noches, tres noches, jueves, viernes, sábado. ¿Solo 200 euros tres noches? Porque tenemos precio, amigo, porque el colega trabaja en eso. ¿Con desayuno? Me imagino… Me imagino. Ahí en Inglaterra el desayuno va aparte. Bueno, si no me buscaré la vida. Así que tenemos esto, pero estamos intentando movernos. Igual subiría un poco el precio a un hotel mejor localizado. Lo que pasa que no hay habitación el viernes. Claro. Pero a veces se ha liberado y, por ejemplo, a que tengas una idea del nivel de hoteles, no estamos en el de los jugadores en París, evidentemente, pero estamos en el de Real Madrid Televisión, por ejemplo. O al menos en el de la plebe de Real Madrid Televisión. A Roberto Carlos, por allí, por lo que sea, no lo vi. Pero igual es que no coincidimos. Presupuesto para comer, para cenar… Ahí no se mira. Tarjeta. Tarjeta y lo que… ¿Pagáis cada uno lo suyo o siempre hay uno que hoy pago yo? Vamos haciendo ahí un poco y no echamos… Te va a salir a 1.500 he calculado sin excesos. ¿1.500? ¿De pronto te apetece invitar a todos a copas? Sí. ¿Qué dices? 700 más 400, 1.100. Más 200 de alojamiento, 1.300. Pero tú métele del día a día en Londres… Bueno, en Londres… Es comer y cenar, tampoco. Bueno, beber, beber, beber… Nada que te eches un exceso. Y además, si te quieres pillar el punto, tienes que beber tres veces lo que ves en España. ¿Por qué? Porque va con dedal. Ahí va el alcohol, va con dosificador. Pero yo creo que aquí… Te ponen un dedal de lo que tú pidas y te hacen… Ni lo ves. En muchos países de Europa no saben preparar las copas. Igual que en España somos tan cafres… Este hace botellón ahí, ya verás. Igual que en España somos tan cafres que te ponen la copa y te echan el alcohol y cuando ya estás rebosando, tú sigues con el más, 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 más. En Londres tienes que pelearte para que te pongan un centímetro más. O sea, es lamentable. Y eso cuesta dinero. En París, como dimos el error el primer día, yo tengo una gran habilidad en la vida, que es localizar siempre… Meterte en lío. Aparte de eso, localizar siempre un bar pellejero. O sea, estés donde estés… No te pega nada el pellejerismo, ¿eh? Fíjate que eres vasco y qué tal, qué cual, ¿no? Encontrar algo ahí de batalla, tal… Me acuerdo que en la final, por ejemplo, de París, la banda… Yo fui un día antes, me quedé en casa de Onrubia la noche del miércoles… ¿Es el vasco más castellano que conoces, tío? Puede ser. No, tiene muy poco de vasco. Muy poco de vascos. Ni un corte a verchale, ni nada. Nada, nada, nada. Ni el apellido, es que… Ni el apellido. Nada, nada, nada. Horrible. Ahí está. Tenía suerte. ¿Onrubia vive en zona élite o periferia? Es que no lo conozco… Bien, bien, bien. ¿Sí? Sí, de hecho… ¿Arco Triunfo? No, no, no tanto, no tanto, pero al lado del Panteón, se llama… Al lado ahí, Rube Suflot 14, creo que es la dirección de Onrubia. El telefonillo no lo sabe. El telefonillo no. Pues esta es la dirección para toda la gente que tenga bien enviarle cartas. Tú tendrías problemas porque no hay escalera y es un quinto. ¿Sí? Después de ver el sofocón que te has pegado ahí… ¿Buen casaplan? Bueno, un estudio ahí, cuando fui a la final… Ha dicho la dirección y el piso. Cuando fui a la final aquella y me quedé ahí, él tenía un embarque con una muchacha que no me acuerdo de dónde era. Me dijo el nombre, pero ya sé que cuido con los nombres, soy muy malo, le puse yo Marlín de nombre, pero no era Marlín, ¿eh? Y total que llegó Marlín del aeropuerto, creo que venía de Argentina o algo así, y el cabrón de Onrubia, que se la sabía, evidentemente, me dijo, no, vas a ayudar a Marlín, que creo que trae una maletita y tal, para que sepa dónde es el piso. Bueno, bajo a donde Marlín, Marlín se ve de alta como las cámaras estas, bajo a donde Marlín… Era un taponcito. Era un taponcito, pero tenía un maletón y ahí Iñaki Angulo, con 34 años que tenía hace un par de años, tuvo que subir hasta el quinto, el maletón aquel, ahí lo dejamos y no sé cómo bajaría aquel maletón, no acabó muy bien la cosa, pero no se lo tiró por la ventana… ¿Va a seguir en París, en Rubia, pese a la salida de Kylian Mbappé o…? Pues no lo sé, está en la calle, es esto, ¿eh? Pero bueno, por ir al tema de lo del beber, nada más llegar, esto vamos, parece un chiste, pero vamos, un vasco que vive en Irlanda, un americano de Maryland y yo, y nos juntamos ya en el hotel que teníamos, pese a que había ido yo una noche de antes. ¿El de Maryland, o sea, la conexión con el de Maryland? Lo conocí cuando hacía aquí su particular Erasmus, digamos, lo conocí después de un partido y tal, y este va a ir a su cuarta final de Champions, ¿eh? Madre mía, qué cabrón. Sexta mía, quinta de Miguel, cuarta de Brandon, el niño, como lo llamamos. Bueno, pues nos juntamos en el hotel y antes de hacer el check-in, yo llegué el primero, lo primero que hice, evidentemente, pues ver una pinta de cerveza en el hotel. Empezamos a pedir, empezamos a pedir, empezamos a pedir, estamos los tres, vino David Zalvarez de Real Madrid Televisión, se echó un par de ellas, vino una presentadora también, pero no, no bebió, creo, no bebió nada, tal, total, que seguimos ahí, David Zalvarez se fue, volvieron del estadio, seguíamos ahí. Creo que empezamos antes de hacer el check-in con una minuta de 150 euros o algo así en en el hotel a pinta limpia en París. A 2000 se va, seguro. A pinta limpia en París. A pachas, a pachas se pagó. Sí, ahí sí que creo que pagamos entre los tres, no me acuerdo bien. Y luego, por ejemplo, ya para el día siguiente localizamos enfrente una especie de italiano, no comimos, pero ahí te ponían unas jarras y nos sacó, nos sacó luego, me acuerdo, los dos días estuvimos ahí, nos echamos dos limonchelos que nos sacó, que nos sacó el caballero y ese fue el plan y ahí ya era un precio, no era precio hotel, no era precio hotel y ya enfrente... Podéis ir a Diverso, que hay en Londres, ¿no? No habría un restaurante... Vamos a ir los jueves a cenar, de hecho. ¡Toma! No, 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 que no va a ir, que te estabas velando. Así que ese es un poco, ese es un poco el plan. ¿Y turismo, Piccadilly o vais a pasar de...? Sí, bueno, te digo una cosa, en París hicimos, en París hicimos turismo. Hombre, es que hay menos que dos horitas de paseo, macho. Hicimos un paseo efectivamente por el Sena, había ahí un joven, holandés, tirándoles botellas a los ingleses... Ah, mira, en Londres, ¿sabes dónde podéis...? ¿Un afterbueno? ¿Queréis conocer un afterbueno? No va a haber cuerpo... Strawberry, o sea, yo me rompí los dientes y la barbilla... ¿En Strawberry? En Londres, sí, sí, sí. Yo viví en Londres en el 96. Sí, señor. De los primeros, mi alante, querido. Sí, 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 me tenía que buscar la vida. Él abrí el camino, ¿verdad? Claro, claro. Me fui en el 96, entonces yo, de los muchos trabajos que tuve, pues típico, en hoteles, restaurantes, di con un restaurante libanés en el barrio de Chelsea. Y yo tenía... Buen, buen sitio. Muy buen sitio. Yo tenía... Jugaba Ruth Gullit en el Chelsea, porque recuerdo que lo vi un día que iba camino de Stanford Breast. Entonces yo trabajaba en un libanés y hacía el turno de tarde-noche. Y justo en mi restaurante trabajaban dos italianos, que también les iba la noche como a mí. Y entonces muchas veces salíamos... ¿Dónde vamos? Y como salíamos tarde... Claro, claro. Ya evitamos los pubs y la tontería. Íbamos directamente al grano. Entonces íbamos a una discoteca que está en el sur de Londres, que se llama Strawberry. Y que estaba lo peor de lo peor. Yo recuerdo, la primera vez que fui, llego y en la cola... La puerta, sí. No, iba con las mascarillas de hospital. Las llevaba colgadas en el... ¿Por qué, tío? En el cuello, ahora te cuento. Y yo flipando, yo digo, hostia, soy un paleto de cojones. Digo, vengo de Barcelona. No voy a la moda. Digo, es una ciudad cosmopolita. Está bien que aquí van más avanzados y tal, pero tanto. Bueno, entramos la primera vez ahí, todo el mundo con la mascarilla y cuando entraba, sacaban botes de Vips Vaporú. Te lo juro, ¿eh? Y se lo empezaban a untar en la mascarilla. Pam, pam, pam. Para colocarse, tío. Y se la ponían y entraban dentro. ¿Solo hacía pintus con los del Madrid? No lo sé. Y yo cuando entré, me pusieron una vez dentro y me ponen, y yo, ¿qué haces? ¿Sabes, tío? No me pongas tonterías de esas. Bueno, y nos gustó. El local nos gustó. Entonces, hubo una semana que fuimos un día... ¿Pero qué hacía el Vips Vaporú, tío? Bueno, pues... Abrierte los poros. Sí, abrierte los poros, yo qué sé. Era música tecno a todo meter. Era un antro. Pero aquí estaba un popper en el suelo o algo. Era un antro. Muy divertido, pero era un antro de mala muerte. Muy grande. Era como una nave industrial. Era en el barrio de Boschall, que está cerca de Brixton, que ahora ya no, pero en aquella época era una zona conflictiva de Londres. Ahora creo que ya no tanto. Y fuimos una... Salimos de trabajar y directamente autobús o metro y directamente a la discoteca y llegábamos a las dos de la mañana pues hasta las 7, 8, 9 o 10 de la mañana. Y entonces yo, los viernes, yo hacía jornada de tarde-noche, menos... ¿Y empalmabas? Un sábado que trabajaba por la mañana. Y entonces empalmaba. Y dos veces intenté empalmar. O sea, empalmé. Me fui a trabajar, me fui a casa y me dijeron, vamos a dar una copita y tal. Y digo, venga, vamos, venga, tal. Dice que no a nada, David. Entonces fuimos dos de empalme y ya cuando al tercer día, sin dormir casi, voy a trabajar, es cuando me pasó lo del capítulo de la leche. Sí. Que ya me moría de sed, tenía calor, me encontraba fatal y es cuando en el restaurante libanés... Te di la bolsa de aire esa, ¿no? Me intenté beber dos litros de leche de un sorbo y es cuando me desmayé, me rompí, me abrí la barbilla, me partí los dientes. Pero si podéis ir. Bien, bien, bien. Strawberry. Me lo apunto. No sé si existe, pero era... Yo en Budapest me quedé. Y por... Y bueno, a ti que te gustan las artes marciales mixtas, yo creo que los grandes campeones de ese... Sanford Hawaii, ¿no? Sanford Hawaii. Cada día que llegábamos, había... Sparring, ¿no? Un baile de leche, sobre todo de chicas. Sí, se peleaban más las chicas y además las inglesas... A ver si... Igual era un espectáculo. No, no, no. Las inglesas... Lo que pasa es que la pelea femenina de calle... Pero hay muchos problemas por el agarre de pelo. No luce bien. Allí pegan mucho más que aquí las chicas, ¿eh? O sea, allí las peleas de chicas son que yo no me metería... Las Jordys. Bueno, bueno, ¿cómo? Jordys. ¿No te acuerdas tú de ese programa Jordysor? No. Estaba Jersey Shore, que era la versión americana. Era como un reality en unas casas de playas, todos borrachos y estaban los americanos. ¿A ti te suena esto? Sí, ya sí. Que eran y todos americanos, supermazas y unas albóndigas de mujeres. La llamaban, de hecho, así. Y lo trajeron a España con Gandía Shore, que sé si te lo tienes que hacer. No lo vi, pero lo conozco. ¿Esa metralla era la MTV o no? Esa era la MTV. Entonces, los Jordys, hay una subpoblación que es la de Newcastle que se llama a sí mismo los Jordys, que son los bacalas de Newcastle. Y esas son las que pelean. Strawberry. Hay un youtuber, compañero, Jordy, que es del Newcastle, efectivamente. ¿Ah, sí? Y se llama algo así, Jordy Nosor, pero Jordy... Pues será por eso. Imaginaros en el 96, supongo que existe todavía la mítica discoteca de Londres es Ministry of Sound. O sea, es la típica que vendían camisetas por España. Sí, sí, sí. Gente que no había en un subido a Londres iba con la camiseta de Ministry of Sound. Y dijimos un día, vamos a verla, coño, a ver si está tan bien. Y fuimos y dijimos, esto es una broma. Esto es para niños. Esto no es una discoteca, la verdad, ¿no? Y nos fuimos de Ministry of Sound y dijimos, al sur, al sur todo. Hablando de esto... Entramos en Ministry of Sound la gente jugando a maquinitas, a marcianitos. Dijimos, ¿qué es esto? ¿No tienen mascarillas con pinta por uva aquí? Se les va. ¿Qué bromas? Con esto de las discotecas, una imagen que yo, conociendo a mis padres... ¿Hacían muchos afters o no? He ido a algún que otro after. Yo en Madrid no he pisado nunca. En Madrid menos, en Madrid menos. En Vitoria... Yo solo he ido una vez de afters y lo que vi fue... Solo una vez. Solo una vez. Fue tal horror que dije, menos mal que yo esto no lo hago regularmente. Yo en Vitoria sí que tengo... Si salimos de aquí y nos vamos a un after, yo me muero de miedo, estoy seguro. No, pero no por miedo. Era por... Es que esto solo tiene un objetivo en la vida. Claro, claro. Pero no hay ni chica guapa bailando, tal. No, esto es a seguirla. No es una canción de Mecano. En ninguno... No, pero yo me lo imaginaba como bueno, igual sí que hay gente todavía que va medio... Todos ministros, ¿no? No, yo te digo igual es que la gente en la discoteca quiere seguir de discoteca. Y yo, no, no, no. Lo que quiere es ver amanecer pero muy duro, ¿sabes? Claro, claro, claro. Eso de las discotecas. Había cerca de donde peraneaba con mis padres en Mallorca. Ahí, en la zona colindante a Magaluf. Magaluf, ¿no? En la zona colindante. No íbamos a Magaluf. Había una discoteca que se llamaba BCM. Claro. Que era muy mítica. Allí has estado. Estaba de menor de edad. Imagínate. Pues en algún punto de los 90 mis padres decidieron ir con otro matrimonio al BCM y me imagino que mi padre iría con su camiseta metida por dentro. O sea, hubiera pagado hubiera pagado dinero por ver a mi madre en el BCM y me dejaron con unos tíos míos que también estaban de vacaciones y tal y esto de las discotecas es que pagaría por... Pero las discotecas realmente... Igual es la edad tal, no sé qué. Pero te das cuenta que tienes que ir en un severo estado de embriaguez para entender el concepto de una discoteca. Yo creo que son dos cosas y siempre lo he defendido. Que una discoteca es o ir soltero que tu objetivo sea ligar o ir muy borracho a liarla. Yo es que llegué... Creo que se va a tomar una copa solo con sus amigos y tal. Para eso no vas a la discoteca. Yo llegué en el 96 a Londres y empecé. Mi evolución nocturna fue yo empecé y me iba casi cada día un par de días entre semana a Covent Garden zona muy turística de Londres que había un garito pub con música en directo que era para tiesos. O sea, si ibas con la nómina del curro si eras guiri... ¿De verdad? Sí, sí, sí. Ahí te pagan a la semana entonces yo iba con mi nómina la enseñaba y entrabas gratis. Se suponía que esa gente tenía dinero para pagar entonces te dejaban entrar gratis y empecé ahí pero después pensábamos esto es muy aburrido venir aquí la música en directo rock and roll que tampoco yo soy un tío que... Y entonces ahí empezamos a evolucionar y fuimos... Empezasteis muy eclécticos igual, ¿no? Y mucho español lleno de españoles que quieren ser tus amigos y yo no tenía ninguna intención de hacer amistad con nadie. Yo no quiero conocer a nadie aquí y entonces pasamos de Coven Garden poco a poco evolucionando hasta irnos ya al sur de Londres zona conflictiva ahí y disfruté como un enano se me hizo corta mi estancia ¿qué ha pasado? Ha sido un móvil por ahí. ¿Conservas? No, no. ¿Conservas? No, no. ¿Conservas amistades de aquella época londinense? Alguno me escribe en Twitter que me dice oye, que yo estuve contigo en Londres entro en el perfil y digo ostras, es verdad lo más que ha pasado tanto tiempo ¿Por qué se acordaban de ti? Porque me han visto en la tele pero yo no sé si por ejemplo yo he estado de fiesta con el Rubius cuando no era nadie no lo sé pero una convivencia Claro, yo vivía en el barrio de Queen's Park bueno, yo cuando llego llego a Queen's Park que es un barrio que es zona 2 creo que ahora no está mal pero en aquella época era un barrio de muchos inmigrantes y tal entonces yo llego era la primera vez en mi vida que yo me iba de casa y llego por la noche muy tarde y dije hostia ¿a dónde me estoy metiendo? Llego a la casa y la peña que había digo ostras, madre de Dios ¿Compartías? Sí, sí eran dos casas típicas inglesas y había como 30 personas y yo compartía habitación con peña que no conocía hostia y dije mañana me piro digo mañana me piro y además te dicen no salgas por la noche por aquí mejor que no salgas y yo joder macho ¿Cómo así te dio por este viaje? ¿Un descubrimiento personal? ¿Una ruptura? No todos los héroes llevan capa y dije David tienes que buscarte la vida por ahí no, la verdad es que porque cateé selectividad me quedaba tieso había unos meses que no tenía nada que hacer año sabático y en casa les bendigue hay que estudiar inglés y te lo compraron intenté compaginar inglés y trabajo y fui dos días son inglés mejor entonces llego a la casa y digo mañana me voy tenía posibilidad de cambiarme a otro barrio al mismo precio y ya esa noche me hice colega de dos italianos dos piezas descomunales y ya dije hostia esto no está mal bueno esas son casas de paso que la gente está dos meses tres meses ¿Tú estuviste todo el año? Todo el año ¿En serio? ¿Cuánta gente pudo rotar por ahí? Muchísima al final antiguos antiguos quedábamos cuatro o cinco yo era el rey del mambo al final antiguos antiguos seis meses recuerdo en meditación tener un póster de Iván de la Peña ¿te acuerdas? Iván de la Peña me acuerdo fue el verano en español no hombre en el Barça no en el Barça pero era como era el icono era el icono de la Masí pero luego ¿no fue un traidor por irse al español? no porque ya se fue antes a la Lazio pasó por Marsella oye esto buenas temporadas en el español en el español jugó muy bien estuvo en el tamudazo un ídolo claro pero es que para mí Londres es la mejor ciudad del mundo a mí que también de alguna otra ciudad no no yo siempre de Londres en Londres me lo pasé genial me parece la mejor ciudad oye 30 y tantos minutos algo de fútbol yo creo que este vídeo lo peta este vídeo lo peta el bar a que le interesa sigamos con nuestras discotecas pero sí que eso lo que hay que hacer es racionarlo ahora ya ya sí que te prometo que ya que ya acabo no 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 que claro o sea yo porque soy el ejemplo último de jugador de equipo pero claro aquí hemos traído a un tipo ahora sí a otro móvil a un tipo a un tipo con más carisma que yo puedo vivir con ello con más anécdotas que yo puedo vivir con ello pero para mí a ver a ver quién puede ser a ver a ver este teléfono esto está preparado no será el mítico coyotito que está en directo en el testarando pero bueno coyotito qué tal buenas tardes hombre pero bueno hombre coyotito que no coyosito estoy aquí con David Sánchez Tiñaki Angulo algo que les tengas que decir nada hombre que quería preguntarle a ellos dos si viene Mbappé o no viene yo manejo poca información no es verdad que digo no interesa saber lo del 8 de noviembre de 2022 la única persona que se mantuvo aquí tú ahí está cierto oye oye coyotito que vi un vídeo que subió Ismael la noticia aquella que diste sobre mí de que follas más que yo eso como lo sabes o como te enteraste también tienes fuentes ahí o Neptuno Neptuno ese Neptuno que lo sé con los clientes el hombre aquí no si al revés es que me dedicas a hacer otro torito digo el torito y yo no el verano no puedo decir nada digo tío es un tío que te idolatra como he sido yo pero espera espera que esto esto te lo quería preguntar o sea que voy contigo a que voy contigo al juicio a defenderte claro que sí coño 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 pero espera coño pero espera a ver claro pero nunca entró en tu canal él bueno ahora mismo está en nuestra casa invitado claro 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 que menudo crossover está todavía que no se lo creen coyotito esto lo hemos liado bien esta mañana ¿verdad? nada esta mañana había ahí un contacto de tantos que hay y como siempre se dice la vida te da sorpresa a ver a ver a la vida escribió el otro día yo quiero que le expliques a David lo de exacto había lío aquí ya lo comenté ya lo comenté que me escribió sí sí hombre la verdad que David es un crack aunque sea del sector Narnia que no tenía café durante 10 años 15, 20 o 30 pero vamos que todavía te queda tiempo para cambiarte David no hay problema pero te digo una cosa el otro día lo comentó a Quiñaki yo estoy en parte de acuerdo igual Coyosito es más cariñoso que Coyotito nada no Coyotito me ha dado más a la muerte Coyosito la gente tiene mucho mal pensado y ya hay mucho hate oye vas a la final vas a la final o no a la final no puedo imposible estado en los partidos de ida están todos visto visto pero ahí no he tenido vamos no tengo posibilidad oye por cierto la verdad que estoy muy bien el otro día en el de los Tiarra en un reservado que estuve la verdad que muy bien con la gente pero que te digo una cosa que Quiñaki te consigue entrada ya ha conseguido alcafre alcafre le tocó alcafre le tocó a De Blas a De Blas y a mis tres colegas no hay problema oye que ha contado David de su periplo en Londres tú estuviste en Londres también ganándote la vida yo estuve un año antes del COVID y donde estuviste que hacías allí estuve trabajando digamos diciendo que paga cositas aquí en la hacienda del póker que es en el aquí un agujero porque gané y no pagué y me estuve aquí y estaba en tallarote tuviste que huir no porque me cogió la ley del juego esa que era nueva y yo estaba preparado y me tuve que ir para allá y a batallar estuve en Bristol después estuve trabajando en Notting pero que tenías que hacer ahí de trabajo sí estaba trabajando en temas de atención al cliente siempre siempre el tema de tengo un buen inglés gracias a Dios y la verdad que bueno y un gran español también y un gran español castellano 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 y de andaluz y de andaluz tengo mucho más y de andaluz oye iremos para el puerto este verano otra vez me dijo un paisano que le debías 50 pavos a su tío de unas clases de inglés precisamente o no sé qué nos contó eso eso se contaba en el puerto sí sí fíjate tú lo que es la gente pero lo que me deben a mí no lo cuentan que a mí me deben hasta de cañarse pero vamos que igualmente la persona que era yo me puse en contacto con él y digo yo te lo pagué con crepes y dice nada esto es mi sobrino que no te puede ver pero vamos eso existió eso existió en el año 2011 13 años ya tenía clavados ahí los 50 euros de las clases por 50 euros tío que eso lo ganamos ahora mismo ¿verdad Iñaki? bueno tú más que vas ahí al VIP del Donostierra y sin pagar claro claro bueno bueno aquí veo demasiado amiguismo algo que le quieras reprochar a Iñaki Angulo aquí en directo no a Iñaki lo que le quiero decir simplemente por este llamado es que la gente aunque haya gente que no me traga porque yo el año pasado no supe reaccionar cuando me cayó el hit que me cayó y me disculpa muchas veces pero sí me gustaría que Iñaki supiera que de parte de mi gente que yo se lo dije al post privado lo que pasa es que él tiene muchísimas cosas evidentemente que hace que atenderme a mí pero que la gente quiere que él y yo hagamos un programa y yo quiero y yo quiero un reservado con este despósito yo eso lo veo yo eso lo veo un día a la semana un día espacio de culto Iñaki que yo nunca he mentido y tú lo sabes bueno tú lo sabes tú lo sabes o sea Iñaki pero te da igual coño pero al final que bonito tener opiniones distintas para que nos aclaremos o sea el fichaje de Mbappé lo das tú al final sí ya tengo documentación entregada en el club claro 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 sí la tengo mi DNI con fotos y sí ¿ves? y hubo muchas risitas la risa es de la ignorancia lo de siempre claro hombre no sé al final si al final el Espíritu y la Fibre le tienen buenas aguas si no pasa la ansia eso no es malo lo que pasa que sí pero que es que no hombre pero que de verdad que os lo digo en serio que al final bueno David no es del Madrid Gonzalo creo que sí al final hay dudas hay dudas pero evidentemente me habla de una tertulia de su Coyotito que se está alargando esto oye Coyotito que muchas gracias por llamar luego vemos si se extiende esta colaboración ¿vale? sí se encherona de Iñaki un saludo un saludo a todo el mundo desde Saraso y a seguir dando caño por ahí vamos ahí muchas gracias Coyotito chao un saludo chao eres un perro de presa oye nos ha gustado hombre bueno bueno esto es un menudo subidón menudo subidón los días ya se afronta de diferente manera exactamente tú sales de aquí diciendo no coño es que me ha llamado el Coyotito estamos haciendo las pruebas y se presenta este media hora antes a la grabación ha sido también un comprobante un comprobante del buen rollo que reina en el plató y de que mi subconsciente ya me habrá advertido de que aquí estamos entre profesionales entre profesionales entre profesionales de mayor rango porque el primer presidente lo ha cruzado es pero que hace el deficiente de Ignacio parando el programa porque le están llamando a Gonzalo Campos o sea pero que es todo primero de básica y luego ya mi propia mente ha dicho Ignacio de profesionalidad absoluta Gonzalo Campos que decir tu fama te precede y ya mi mente ha aplacado eso y yo creo que no habré puesto ni cara de esta gente te digo una cosa esto es un mensaje muy positivo para las futuras generaciones de periodistas ver que los dos streamers líderes de la información del Madrid como Iñaki Angulo y Collosito no tienen ningún problema y ojo aquí prácticamente en directo se ha cerrado se ha cerrado una futura colaboración entre Collosito y Iñaki Angulo me he quedado con ganas de preguntarle una cosa claro como tiene él dio la noticia de Mbappé él dio la noticia de Mbappé y a mí al menos no me consta no me consta sinceramente lo tiene documentado no 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 otra cosa que iba a contar pero él también dio la noticia en redes de que mi anterior pareja me la había pegado con otro por eso lo del venado y todo eso claro exacto él fue contando y ya te digo yo creo que no yo creo que no y no me consta nada y no hay ninguna sospecha si Collosito exactamente ahí te voy si supiera si Collosito lo tiene documentado si el tío que ha dado lo de Mbappé dice que me la pegaron pues chico algo sabrá algo sabrá que además yo veo mucho a Collosito no no la cámara se la tiene que cambiar la cámara de su stream no se ve no se ve bueno claro igual solo con la cámara no es pero podría ser un primer un primer pero no lo hace justicia lo vas a meter un día en el directo yo creo que ya una sección panenquita estas que haces tú ahí puedo cambiar a Rodra de relevo por los dos a los dos eso sí que sería un crossover un vis a vis yo creo que aquí tienes una historia que contar sí 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 bueno ¿qué hacemos? ¿cerramos o hablamos de otra cosa? es que ya vamos a empeorar o sea pase lo que pase a partir de ahora empeoramos pues nada esto ha sido el testarazo nosotros nos vemos el lunes gracias por el regalo te acuerdas gracias te acuerdas la duda que tuviste el otro día de de si alguien verá esto pues la respuesta tiene que ser que no venga el martes más y nos vamos a dormir enseguida es el lunes pero no pasa nada el lunes el lunes eso no pasa nada eso así no pasa nada no pasa nada tímido que no pasa nada ¡Gracias!